María Alejandro Molano es profesional en estudios literarios, mágister y candidato a doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador en la línea arte y política del grupo Reflexión y Creación Artística Contemporánea, que es categoría A en conciencias. Tiene una tesis laureada de pregrado que lleva por título Giovanni Quesep, Crítica, Tradición y Perspectivas, de la Universidad Nacional de Colombia del 2002. Es editor académico del libro La Violencia en Colombia, según Fernando Botero. Es autor del capítulo del libro Múltiples Experiencias de la Modernidad hacia una crítica humanística de la modernidad, editado por Oliver Koslarek, de Van den Hoek and Ruppert del 2014. Ha publicado artículos en revistas como Ideas y Valores de la Universidad Nacional de Colombia, Ais Tesis, la revista chilena del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la revista Estudios Sociales, que pertenece a la Universidad de los Andes, revista Literatura, Teoría, Historia y Crítica de la Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Entonces, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Bien, yo creo que voy a seguir hablando mucho de lo que venía hablando el profesor que me precedió en la palabra y también de algunos temas que ya se han tocado durante el día de ayer. Entonces, sin más comienzo. La temporalidad moderna en Colombia y su crisis contemporánea. Una mirada a través de la literatura. A partir de una obra del maestro alemán Albrecht Aldorfer, del siglo XVI, y algunos episodios en su recepción, en 1979, Reinhard Koseleck mostraba el proceso histórico a través del cual emergió la temporalidad moderna en Europa. La batalla de Alejandro en Isos, obra de 1529, condensaba una estructura temporal determinada por una lógica de la repetibilidad. La experiencia pasada dominaba también la expectativa futura, puesto que el tiempo era regulado por una estructura de cumplimientos y correspondencias. Si aparentemente el mundo se encontraba en flujo constante, el decurso temporal giraba en realidad sobre un mismo eje, el triunfo del plan divino sobre el mal y los infieles. Aún en el siglo XVI, el maestro Aldorfer comprendía la temporalidad de este modo, como atestiguan los anacronismos de su obra. Alejandro Magno transfiguraba en Fernando I de Habsburgo. Darío, el rey persa del siglo II a.C., encarnado por Suleiman el Magnífico, del siglo XVI. La batalla de Isos, que se repetía nuevamente en el sitio de Viena en 1529, y las guerras del imperio austrohúngaro frente al imperio otomano. Pero en los comienzos del siglo XIX, 300 años después de que Aldorfer terminara su obra, Schlegel pensaba que era ya un asunto del pasado. Si posteriormente Napoleón la consideraba una de sus obras favoritas, era porque incluso él, quien había destruido al sacro imperio romano y se apreciaba de ser parte de la revolución que había quebrado las antiguas tradiciones, podía utilizar una imagen de la misión salvífica del imperio para justificar su propio poder sobre la revolución. Dentro de este horizonte histórico diferente, cuya emergencia traza Koselec en el periodo que va de la segunda mitad del siglo XVIII a la primera del XIX, la temporalidad va a ser construida como un proceso en el cual el pasado ya no posee la la potestad sobre el futuro, sino lo contrario. El futuro posible como escenario hipotético de transformación, esto es, como novedad y como expectativa, se erigirá sobre la repetición de las experiencias pasadas. Eso dice Koselec en el libro que veíamos. En el caso de nuestra historia cultural colombiana puede observarse un fenómeno semejante al del cuadro de Aldorfer. En la obra del siglo XVII, el campamento de los Madianitas, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos pinta una escena bíblica del Antiguo Testamento. Se trata del escéptico Gedeón solicitando de Yahvé prodigios que prueben su poder divino y garanticen el éxito de su incursión contra las tribus musulmanas de los Madianitas. Gedeón solicita a Yahvé que al amanecer el rocío se condense en el vellón extendido en el suelo, mientras que el suelo permanezca seco. Y, como si eso no fuera poco, a la madrugada siguiente Gedeón solicita a Yahvé el prodigio inverso. El suelo deberá encontrarse húmero de rocío, mientras que el vellón deberá permanecer seco. Solo así se convencerá el escéptico Gedeón de que Dios intervendrá en los acontecimientos dirigiéndolos a su favor. Vázquez nos presenta un sorprendente Gedeón en armadura de Hidalgo conquistador sobre una alfombra finamente tejida, sobre toda la escena la conjunción del sol y la luna en medio de la noche, anticipando la victoria de la luz sobre la oscuridad de los hijos de España sobre las tribus paganas de América. A pesar de su invisibilidad, Dios orienta el curso de los acontecimientos históricos, guía el tiempo con humano oculta pero eficaz, para asegurar el cumplimiento de su plan divino, como ha ocurrido en el pasado y como seguirá ocurriendo en el futuro dentro de este modo de comprensión de la temporalidad anterior a la modernidad. Durante el siglo XIX, la valoración de este cuadro por parte de intelectuales criollos como José Manuel Grot se hace desde el concepto moderno de genio, en tanto talento natural que permite al artista sobreponerse a las limitaciones de su entorno. Para Grot es necesario defender a Vázquez de quienes lo observan como un mero copista colonial de estampas que nada aporta al desarrollo moderno de las artes. En su reivindicación de Vázquez, Grot se esfuerza por mostrarlo como un artista de genio original y espontáneo que logró desarrollar la perspectiva aérea y anticipó la pintura del natural. En una época y un territorio en los cuales no se conocían los desarrollos científicos y técnicos para ello. De esta forma anticipaba los progresos futuros del arte. Pero más aún, Grot está interesado en sostener que la pintura de Vázquez puede servir a los pintores modernos como correctivo de los defectos de su propia época, particularmente lo que Grot llama, ahí en esas citas, materialismo y política. Lo que hace Grot no es solamente una apropiación anacrónica del pasado colonial desde conceptos modernos que no operaban en el contexto de la colonia. Su operación implica la inserción de ese pasado colonial dentro de un horizonte temporal nuevo, el del desarrollo y el progreso de la nación, de sus costumbres y modos de vida, de sus formas de expresión simbólicas y sus marcos de comprensión del mundo. En este escenario nuevo, el materialismo y la política amenazan desestabilizar el orden del mundo constituido de manera que se deben combatir. El pasado colonial será útil para enfrentar esas tendencias peligrosas que emergen en el mundo moderno y abren la perspectiva de la historia a la problematicidad y la incertidumbre. Esta breve digresión por el camino de las artes manifiesta una problemática que, en mi opinión, está lejos de agotarse en el campo de los estudios literarios visuales y filosóficos en Colombia. ¿Cómo fue elaborada la temporalidad moderna en nuestros espacios culturales locales? ¿Qué tipo de procesos de transferencia cultural, apropiación y reinterpretación sufrió la temporalidad moderna europea dentro de nuestros espacios culturales latinoamericanos? ¿Qué papel jugaron las artes visuales, la literatura y los discursos filosóficos en esos procesos de apropiación y reinterpretación de la temporalidad moderna elaborada en Europa, por cierto que de formas heterogéneas? ¿Cómo incidió esa reelaboración de la temporalidad moderna europea en los procesos histórico-políticos de nuestros países y cómo nos alcanza aún hoy en la actualidad? Hacer resonar ese tipo de preguntas es todo lo que me propongo en realidad en estas páginas. Para hacerlo, me gustaría hacer alusión a los conceptos de tiempo homogéneo y vacío y de progreso como elementos fundamentales en la estructura de aprehensión temporal moderna. Enseguida pondré en diálogo algunas obras de la literatura colombiana buscando la forma en que se responden mutuamente si uno las aborda desde la temática de la temporalidad moderna en nuestro país. Siguiente. Entonces vamos con el primer ítem. El concepto de tiempo homogéneo y vacío, que ya se tocó también el día de ayer, y la progresividad de la historia. Una de las condiciones constitutivas de la estructura social moderna radica, según Benedict Anderson, en aquella forma peculiar de entender el tiempo como una medida abstracta que se aplica uniformemente a los diversos acontecimientos y actores sociales. Apelando a una fórmula de Benjamin que ayer Patricia Trujillo evocaba, Anderson llama a este tipo de aprehensión racionalizada y abstracta de la temporalidad, tiempo homogéneo y vacío. En la base de esta estructura de aprehensión temporal se encuentra una forma de simultaneidad que permite que sujetos y colectividades separados y desconocidos entre sí sean ubicados en un mismo terreno universal, el de la marcha uniforme de las medidas temporales de los días, los meses, los años. La fórmula de esta estructura de simultaneidad es, mientras tanto, lo que ocurre en regiones apartadas de la geografía a personas que poseen además diferentes costumbres e intereses, lo que en principio son, digamos, historias diferentes, se vincula mediante el transcurrir uniforme del tiempo homogéneo. La importancia de esta estructura para Anderson radica nada menos que en el hecho de ser constitutiva de toda una lógica nueva de comprensión de la sociedad, de aquella forma específica de comunidad imaginada que llamamos nación. La idea de un organismo sociológico que se mueve periódicamente a través del tiempo homogéneo, vacío, es un ejemplo preciso de la idea de nación que se concibe también como una comunidad sólida que avanza sostenidamente de un lado a otro de la historia, dice Anderson. La prensa y las estructuras literarias que ésta posibilita, como las novelas y los reportajes de viajeros, son vehículos fundamentales de la aprehensión de la temporalidad moderna en tanto tiempo homogéneo. Pero es insuficiente pensar la temporalidad moderna solamente como calendario abstracto y homogeneidad vacía. Por el contrario, ese tiempo abstracto y vacío está acompañado por la problemática relativa a la direccionalidad temporal. Si bien todo el marco categorial teológico judio-cristiano sufre cuestionamientos y relativizaciones, este marco no podrá ser simplemente abandonado. Reconstruir una estructura de direccionalidad temporal va a ser una tarea importante particularmente para las élites políticas y culturales que pretenden dirigir las naciones que emergieron después de acontecimientos revolucionarios y luchas independentistas en lo que Guerra, François Javier Guerra, denomina el espacio cultural latino, es decir, Francia, España, Portugal principalmente y todas sus colonias en Latinoamérica. Es en ese horizonte donde encontrará su funcionalidad política el discurso moderno de la filosofía de la historia y su correlato de la historia universal. La desnaturalización y desmitificación del tiempo como medida abstracta y homogénea habría un espacio de incertidumbre con respecto a la direccionalidad temporal de las experiencias humanas. Es este espacio vacío el que pretendería ser llenado con el concepto de progreso general de la humanidad hacia la realización más perfecta de sus propios fines. El éxito de esta tarea, al menos en nuestro país, sólo puede ponerse en perspectiva si se tiene en cuenta la posición enormemente precaria en recursos y procesos de desarrollo social que caracteriza toda la historia republicana de Colombia, diría yo que hasta hoy. En medio de esta precariedad, el discurso hiperbólico del progreso y la retórica de la grandeza del país se han mantenido hasta nuestros días, pero quizás es un precio demasiado alto el que se ha pagado por este tipo de paliativos retóricos. Vamos entonces, precisamente, no, detengamos ahí al siglo XIX. ¿Cómo se construyó eso? Ese tipo de relato en Colombia. Manuel Ancízar fue uno de los intelectuales criollos que participó de manera protagónica en procesos de consolidación de la república durante la era liberal en el siglo XIX, entre los años 1845 al 75. Él importó no solamente la imprenta más moderna de su tiempo para fundar el neogranadino, el periódico institucional de 1848. También importó de Francia un discurso filosófico que articulaba la temporalidad humana en una secuencia de progreso continuo. Pero Peregrinación de Alfa es, sin embargo, un dispositivo de naturaleza distinta. Este conjunto de relatos surgió como descripción de los viajes y visitas de la comisión coreográfica encargada por el gobierno de José Hilario López a Agustín Codazzi y Manuel Ancízar desde 1850. Se trata de una estructura de narración simultáneamente literaria y científica que inaugura el nuevo relato oficial de la nación. Una geografía tan desafiante como prometedora de enriquezas. Una población étnicamente heterogénea, pero mayoritariamente apacible y obediente. Una sociedad que se reconocía por vez primera a sí misma y reflexionaba al mismo tiempo sobre su precariedad y su gran destino histórico. La estructura del relato sigue dos direcciones simultáneamente, el de Ancízar, el de Peregrinación de Alfa. Va del centro a la periferia y desde el nivel mayor en la escala de progreso alcanzado en ese momento. Se dirige también entonces hacia atrás y hacia adelante en un movimiento pendular entre el pasado y el futuro que busca medir continuamente la distancia de ambos. Alfa, el protagonista del relato, que es el seudónimo mazón de Manuel Ancízar, representa ese punto de partida que se ubica en una posición de centro en el nivel geográfico, político y sociocultural. En efecto, su viaje inicia en Bogotá, el centro geográfico y político de la nación, pero él mismo en tanto criollo letrado representa la clase social dominante del país, aquella que había asumido a marchas forzadas el proyecto de independencia y luego, paradójicamente, se veía a sí misma como gestora heroica de una república moderna y una clase social históricamente avanzada. Dice Ancízar, la magnificencia de una mañana como esta llenaba mi alma de recogimiento y un género de tristeza agradable se llama mis labios. Detrás de mí dejaba a Bogotá y todo lo que forma la vida del corazón y la inteligencia. Delante de mí se extendían las no medidas comarcas que debía visitar en mi larga peregrinación. La fórmula detrás de mí, delante de mí, delata todo el procedimiento. Lo desconocido se medirá según lo conocido. La periferia se descubrirá desde el centro. La simultánea heterogeneidad de las formas de vida se articulará en un relato temporal lineal y jerárquico, esto es, progresivo, cuya referencia es la Bogotá imaginada de Ancízar, todo lo que forma la vida del corazón y la inteligencia. A través de las entregas periódicas del neogranadino, los relatos peregrinación de Alfa, ubican en una simultaneidad temporal homogénea y vacía la diversidad social de aquello que quiere proyectarse como república y como nación de la nueva Granada, posteriormente Colombia. Pero al mismo tiempo esa simultaneidad cronológica es evaluada desde la perspectiva del progreso y la construcción de una sociedad moderna. Siguiente. Debe pensarse en cada momento qué estratos de población están más lejos o más cerca del desarrollo social moderno, qué factores sociales retrasan o aceleran el progreso. Así, por ejemplo, la superstición de los campesinos y párrocos rurales, la indolencia de indígenas y negros, la obstinación del clero dogmático debe ser contrastada con la vitalidad y actividad de artesanos, comerciantes y hombres ilustrados. La experiencia de la temporalidad en tanto progreso naturaliza un proyecto político de construcción de la república dirigido por élites urbanas criollas, dentro del cual la heterogeneidad de la población no puede ingresar, sino a través de procesos de civilización y obediencia, justamente a esas élites ilustradas, civilizadoras y gobernantes. De allí la mirada benevolente hacia los afrodescendientes e indígenas quienes, a pesar de su bondad natural, permanecen sumidos en la pereza, la indolencia, la ignorancia, desde la perspectiva de los prohombres ilustrados. De allí también el rechazo de todo aquello que se resista a las transformaciones modernas e impida la realización providencial del progreso del pueblo colombiano y la constitución de una auténtica república. Desde las orillas conservadoras, sin embargo, este proyecto de modernización y república era innecesario y peligroso. Abría las puertas a continuas insurrecciones y desestabilizaciones del orden social. Esas revueltas y revoluciones, lo que él ya ha mencionado, José Manuel Grot, llamó con precisión política, no aportaban ningún impulso significativo al desarrollo de ciencias y artes. Era posible para Grot avanzar en el desarrollo de las ciencias, las artes, la industria, la educación popular, sin necesidad de introducir factores de perturbación del orden social, como aquellos que se desprendían de esos nuevos principios con los que resumía hábilmente todo el proyecto liberal que atacaba con ferocidad, dice Grot con amarga ironía. Y tenemos sobre todo las tres grandes palabras cabalísticas, libertad, fraternidad, igualdad, con las evoluciones de la humanidad, que se asesina y se mata en guerras y revoluciones para establecer la armonía social y la república genuina, que consiste en abolir los gobiernos y las leyes. Fin de la cita. La temporalidad moderna del progreso sufre en la literatura de Grot una torsión interesante. El verdadero progreso sólo puede ser producto de la estabilidad de la tradición y la estructura social del poder centralizado de los virreyes borbones, nostálgicamente evocados por el autor. En cambio, la perturbación del orden social y las tradiciones católicas representan en verdad un retroceso y un obstáculo, cuando no una desviación con respecto al fin mayor. La realización de la armonía social según el orden divino de las virtudes católicas y la jerarquía humana del poder monárquico. En uno de sus relatos el propio Grot despierta del delicioso sueño de un pasado floreciente guiado por los virreyes españoles. Para él, sólo bajo el poder absolutista español progresó auténticamente el arte y las ciencias en la Nueva Granada. El presente de reformismo liberal, que aquí vemos, era una amarga realidad de retroceso. En otros relatos se observa la grotesca deformidad del carácter en los pobladores que se apropian artificiosamente de proyectos de modernización liberal. Su visión idealiza, en cambio, la relativa de la tranquilidad del paseo, en el cual el desplazamiento es una función más del estatismo general de las cosas y los acontecimientos no representan ninguna alteración del curso natural del mundo. Solamente son anécdotas pintorescas. A pesar de las notorias diferencias entre estas estructuras de temporalidad en Manuel Ancísar y en José Manuel Grot, es posible identificar en ellas elementos comunes que las aproximan asombrosamente. En primer lugar, en ambas estructuras de temporalidad el proceso de desarrollo social sólo puede ser dirigido o controlado desde posiciones privilegiadas de élites criollas urbanas, ilustradas y o católicas. Las demás clases sociales son concebidas en ambos esquemas temporales como sujetos de administración, adoctrinamiento religioso o ilustración, pero en ningún caso se los entiende como actores sociales legítimos. Y en segundo lugar, incluso en el esquema temporal de Ancísar es perceptible un intento de reconducir la temporalidad moderna de aceleración, expectativa de futuro y de transformación, hacia la estabilidad de un proceso lineal, organizado y jerarquizado. La resolución filosófica de ese propósito es muy sutil en el caso de Ancísar, quien recurre a discursos filosóficos complejos de la psicología de ese tiempo y de la filosofía de la historia. En contraste, las soluciones conservadoras ejemplificadas por Grot son quizá menos sutiles, pero mucho más directas. Controlar la estructura temporal moderna de progreso social, que es peligrosa, subordinándola a la estructura recurrente de la tradición. Según pienso, tal era el propósito conservador de esas formas literarias y visuales del cuadro de costumbres. Vamos ahora, digamos, a hacer una breve mirada de la contestación de la literatura colombiana del siglo XX y XXI con respecto a esta construcción literaria del XIX. El producto de esquemas temporales como los que articulan Ancísar y Grot a través de formas literarias, visuales y discursos filosóficos fue una sociedad excluyente que envolvía en retórica el sueño de una república. Esto es, la construcción de una ficción democrática cuya verdad no es otra que las prácticas de exclusión social y el temor a la democracia en que vivimos aún actualmente. Desde mi punto de vista, sólo si entendemos esta paradójica realidad, podríamos dilucidar las formas en las que se expresa de maneras variadas lo que podríamos denominar muy escuetamente la crisis contemporánea de la temporalidad moderna y sus expresiones en la literatura. Y la llamo contemporánea en el sentido de que es una crisis precisamente actual, que experimentamos en el presente local, a pesar de que sus primeros síntomas notorios hayan emergido ya hace por lo menos 80 años y que tenga sus antecedentes directos, según creo yo, en el decadentismo del fin del siglo XIX de José Asunción Silva. Cuando sostenemos que la temporalidad moderna del progreso lineal atraviesa una situación de crisis actualmente, eso significa que existen síntomas del desgaste de la estructura moderna de la temporalidad dentro de la cual vivimos aún y de lo que estaban hablando precisamente en la conferencia anterior. Y todavía no sabemos tampoco cómo la vamos a reemplazar o a resignificar. El ejercicio que propongo para finalizar esta intervención consiste en rastrear los síntomas de esa crisis en algunas obras de la literatura colombiana del XX y del XXI. El primer caso es la conocida novela de José Eustacio Rivera, La vorágine, donde propongo observar un síntoma claro de pérdida de direccionalidad en la estructura temporal de la modernidad. El segundo caso son los funerales de la Mama Grande, donde creo que lo que se percibe es la ruina del relato de la República. Y finalmente creo que con los ejércitos de Evelio Rosero uno podría pensar en una temporalidad de presente intensificado que se opone a la linealidad temporal. Entonces vamos precisamente con Rivera. Dice él, Los que en un tiempo creyeron que mi inteligencia irradiaría extraordinariamente cual una aureola de mi juventud. Los que se olvidaron de mí apenas mi planta descendió al infortunio. Los que al recordarme alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fui lo que pude haber sido. Sepan que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas para que ambulara vagabundo como los vientos y me extinguiera como ellos sin dejar más que ruido y desolación. Arturo Cova, quien hablaba, el protagonista de La vorágine, es un representante tardío del decadentismo modernista. El tedio que le produce la vida acomodada en la ciudad devela su desconfianza frente a todo lo que representa ese modo de vida, el progreso de la civilización, los ideales de la humanidad, el amor verdadero. En el fondo intuye un vacío detrás de todas esas palabras ampulosas que inclinan a Cova hacia una actitud nihilista en búsqueda de placeres exóticos y diversiones triviales. Sin embargo, la situación inicial del personaje muestra que él no se distancia radicalmente de esos valores sociales que al mismo tiempo le resultan sospechosos. Todavía busca el amor auténtico, siente la mala conciencia de no ser un hombre digno e industrioso. Hasta ahí la obra opera dentro del marco del drama de todo modernista, al menos desde sus arquetipos franceses. La imposibilidad de creer auténticamente en el nuevo culto moderno del progreso, la enfermedad poética de intuir la hipocresía y de percibir el pecado detrás de los fascinantes salones, las asombrosas exposiciones universales y las insinuaciones de la moda. Pero la novela de Rivera pone a su personaje principal en una situación mucho más radical que ese drama modernista. Las contradicciones de la sociedad que progresa no se limitan al aparecer de los pobres detrás de los cristales del café burgués, como en un poema famoso de Baudelaire. Antes bien, en el mundo de la periferia latinoamericana, producida por las metrópolis europeas, esas contradicciones se exacerban al máximo. Lo otro de la civilización se revela aquí en las selvas de Colombia y el Perú como la barbarie absoluta de las caucherías. Es allí donde la metáfora que da título a la novela cobra sentido, pues el tiempo, lejos de progresar gradualmente hacia la civilización, se presenta como una verdadera vorágine demoníaca que devora todo lo que produce. La vorágine deja a sus lectores desconcertados, sumidos en la incertidumbre que se abre ante las últimas páginas de una obra sin final. Vamos a García Márquez ahora. Ah, bueno, ahí estaba lo de las caucherías, dejándolo ahí un momentito. Dice García Márquez en La mamá grande, bueno, dice el texto, haciendo un esfuerzo supremo, la mamá grande se dirigió sobre sus nalgas monumentales y con voz dominante y sincera, abandonada a su memoria, dictó al notario la lista de su patrimonio invisible. La riqueza del subsuelo, las aguas territoriales, los colores de la bandera, la soberanía nacional, los partidos tradicionales, los derechos del hombre, las libertades ciudadanas, el peligro comunista, la nave del Estado, la carestía de la vida, las tradiciones republicanas, las clases desfavorecidas, los mensajes de adhesión. No alcanzó a terminar. La laboriosa enumeración tronchó su último baje, ahogándose en el mare magnum de fórmulas abstractas que durante dos siglos constituyeron la justificación moral del poderío de la familia, la mamá grande emitió un sonoro eructo y expiró. La crónica literaria de la muerte de María del Rosario Castañeda y Montero, la mamá grande, constituye un acto de reflexión temporal y político. Lo que el narrador registra antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores, como dice el texto, es la descomposición de todo un sistema de estructuración del mundo de un orden social específico, personificado por la mamá grande. Su poder puede entenderse desde la metáfora espacial del suelo común sobre el cual ha sido construida nuestra nación. Nuestra forma de vida social está fundada sobre las propiedades de la mamá grande y su familia, configuradas desde los tiempos de la colonia. Eso significa que no podemos pensar nuestra propia vida sin pagarle tributo, sin deberle a ella y todo lo que representa nuestra existencia. Dicho de manera más explícita, la mamá grande puede leerse como una alegoría de los sistemas simbólicos de referencia sobre los cuales se funda nuestra forma de comprendernos como nación, como pueblo, con una identidad, unas tradiciones, una historia. La mamá grande es la personificación de un sistema de orden social dentro del cual vivimos como un pez en el agua. ¿Y qué tipo de orden social es ese? El narrador nos responde. Ella era la prioridad del poder tradicional sobre la autoridad transitoria, el predominio de la clase sobre la plebe, la trascendencia de la sabiduría divina sobre la improvisación mortal. El orden social que la mamá grande personifica es aquel en el cual la sociedad estamental de la colonia se superpone sobre las retóricas republicanas de la nación moderna. Y el efecto no es de ningún modo un pintoresco sincretismo sociocultural, sino el enmascaramiento grotesco como el cuerpo de la matrona, del poder arbitrario sobre las personas. Allí encontramos una estructura temporal de progreso capturada dentro de una estructura temporal de repetición y unanimismo. Sin embargo, es precisamente ese orden social y sus estructuras temporales y políticas las que finalmente han fallecido. Todo el sistema de referencia se vacía de sentido de forma repugnante en aquel sonoro eructo de la mamá grande. Aunque el narrador nos anuncia que algunos entendieron con clarividencia que ahí empezaba una nueva época, el relato inicia y termina con la continuidad del tiempo homogéneo y vacío. El sumo pontífice sube al cielo mientras que el presidente regresa a su oficio administrativo, mientras que las reinas de todo lo habido y por haber siguen sus vidas triviales, mientras que las muchedumbres cuelgan sus toldos en medio de la calle y etcétera, etcétera. Es verdad, todo ha cambiado, pero mientras tanto todo sigue igual. Vamos a la última de los textos y a la conclusión. Dice Evelio Rosero, bueno, el texto de Evelio Rosero de Los Ejércitos, en un fragmento. Me dejo resbalar en el andén y allí me quedo hecho un ovillo como si durmiera. Me finjo muerto, me hago el muerto, estoy muerto. No soy un dormido. Es en realidad como si mi propio corazón no palpitara, ni siquiera cierro los ojos. Los dejo perfectamente abiertos, inmóviles, inmersos en el cielo de nubes arremolinadas, y escucho el ruido de botas, próximo, idéntico al miedo, igual que si desapareciera el aire alrededor. El lector de Los Ejércitos escucha continuamente la voz de Ismael Pasos, profesor de escuela del pueblo San José, jubilado de 70 años. Todo el relato se articula desde esa voz subjetiva que reporta sus experiencias y reflexiona sobre ellas. Más que articularse coherentemente en una temporalidad progresiva, esas experiencias están en constante flujo que las yuxtapone caprichosamente. La luminosidad de una mañana espiando a la hermosa vecina desnuda en su terraza y la discusión con su mujer. Escabullirse de una visita para ir a tomar café en una tienda y sentir dolores de rodilla. Buscar a un amigo y consultar a un curandero. Esas son más o menos las escenas iniciales de la novela. Contra el fondo de los acontecimientos, las fechas, los días y las horas, se recorta la intensidad de la experiencia presente de los sonidos y los olores, los espacios y los recorridos, pero especialmente de la mirada. Ismael es una criatura de la mirada, no solamente un boyer. Dice él, la belleza abruma, encandila. Nunca pude evitar apartar los ojos de los ojos de la belleza que mira. Pero el placer y el éxtasis de la mirada, es decir, el presente intensificado del que quisiera vivir sumergido, Ismael, está distorsionado. Su experiencia subjetiva no puede fluir inocentemente sin entrelazarse con una temporalidad que resulta sencillamente absurda, la temporalidad de la violencia. La belleza de Otilia, su mujer, está entremezclada con el asesinato de un hombre a manos de un niño de 11 años. La imagen sensual de una criada voluptuosa que friega los platos está atravesada por la imagen de un cuchillo amenazante. La propia Geraldine, la exuberante vecina que se pasea desnuda ante sus ojos, disfrutando en secreto de las miradas lujuriosas, se convierte en objeto macabro del asesinato y la violación. Ismael mira y se observa a sí mismo al mirar. Se da cuenta de que su mirar no es inocente, sino perverso. Percibe la deformación de aquello que debía resultar hermoso y que quizá en algún tiempo fue hermoso. La temporalidad subjetiva de la experiencia gozosa no puede ya simplemente fluir en el tiempo homogéneo y vacío, menos aún podría articularse dentro de una temporalidad coherente que implique alguna direccionalidad, algún fin. Por el contrario, es una temporalidad subjetiva penetrada por la incomprensibilidad de la destrucción irracional hacia la que toda la novela se dirige. Es esa irracionalidad la que justifica el título de la novela Los Ejércitos. Una irracionalidad multiforme, plural, pero igualmente anónima e impersonal, sin rostro. Paramilitares, guerrilleros, militares, policías, narcotraficantes. Son simplemente palabras que carecen de un sentido específico distinto al de la violencia y el absurdo. Son otros tantos nombres de la misma barbarie. Configuran una brutal destrucción del mundo colectivo y subjetivo el de San José, el pueblo y el de Ismael. ¿A costa de qué? Nadie lo sabe realmente. Todas las justificaciones se han derrumbado sobre su propio peso. Por tal razón, no hay en realidad a dónde huir. Por tal razón, Ismael solo puede situarse en un no lugar, en un tiempo otro y renunciar a su propio nombre. Es ese vacío tan difícil de comprender que no es sencillamente igual a la demencia ni a la muerte, lo que resulta más inquietante al final de la novela de Evelio Rosero. Desde el enorme sinsentido en el que se deshace una sociedad entera, el lector de los ejércitos observa aún la forma en que el personaje se aferra a la reinvención incierta y obstinada de un lugar propio y un tiempo diferente. Ya no habrá oportunidad para su realización, pero es la única dignidad que resta. Reflexiones finales. Más allá de subrayar la especificidad histórica de la estructura de la temporalidad moderna, del progreso lineal y la abstracción homogénea y vacía, valdría la pena reflexionar al final sobre el entrelazamiento de lo estético y lo político alrededor de la temporalidad. Ese entrelazamiento se refiere a la participación activa de las estructuras de sensibilidad en la configuración de los espacios sociales en que vivimos. Los lenguajes estéticos de la literatura y las artes visuales funcionan como factores de producción de esos espacios constitutivos de nuestra vida en conjunto. Sin embargo, ese proceso de constitución de la vida social ha perdido toda obviedad y transparencia tras las experiencias históricas de la modernidad. En ese sentido, lo político implica la incertidumbre y la problematicidad del mundo social, su carencia de definiciones últimas y de soluciones mágicas. El concepto de democracia tiene que ver precisamente con esa carencia de principios últimos, lo que llama Rancière anarquía, y esa apertura a la polemicidad, al antagonismo, lo que también Jacques Rancière denomina la mesentame. La temporalidad moderna tampoco escapa a esa condición polémica e incierta. Antes bien, es justamente ese tipo de incertidumbre lo que se ha tratado de reprimir a toda costa desde los más diversos frentes. Definir un futuro, un progreso, un ideal de civilización ha sido la manera recurrente de controlar una temporalidad que se imaginaba más bien como abierta a las posibilidades. La literatura que se libera de sus ataduras instrumentales resiste precisamente a ese tipo de cierres u oclusiones, como hemos visto en algunas de las obras comentadas atrás. Nos devuelve esa literatura en toda su tensión la problematicidad misma de nuestro mundo social. No hay allí, creo yo, ningún utopismo, sino un acto de honestidad inquebrantable del que quizá nosotros mismos no hemos sido capaces como sociedad. Construir una democracia en Colombia que sea algo más que mera ficción implica aceptar el antagonismo, abrir posibilidades de futuro diferentes y reconocer aquellas frustraciones del pasado. Quebrar el unanimismo de los relatos y las prácticas de exclusión que han sido dominantes en nuestra historia. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, por favor. Gracias. 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 me gustaría preguntarle en qué sentido en qué sentido entiendo lo que es la escética a qué se refiere cuando habla de lenguajes escéticos y por qué hacer una diferenciación entre lo que es la política y la escética o sea, si es que son si es que son verdaderamente divisibles o es que hay un enfoque político desde la escética misma sí entiendo la pregunta sí, es digamos toda una materia de discusión e investigación contemporánea que creo que es muy activa por lo menos desde hace, qué sé yo 30 años hay toda una discusión alrededor de ese tema pues Jack Ranciera, quien cito, es una de las referencias pero habría muchas otras y digamos que se trata al mismo tiempo de una distinción pero no de una distinción que quiere separar lo político de lo estético sino al contrario de una distinción que nos debe servir para comprender quizá con más sutileza que en otros tiempos la relación de lo estético con lo político y hablo de lo político y de lo estético y no de la estética y la política que quizá es, digamos, una aclaración terminológica importante y digamos que lo político como lo entiende Ranciera o como lo entiende Chantal Muffet, por ejemplo tiene que ver con precisamente espacios de disenso de polemicidad de desacuerdo que son constitutivos de la vida moderna política en el sentido de una vida en la cual hemos minado o hemos cuestionado y hemos abierto a la discusión al debate los principios que estructuran nuestra vida social y las jerarquías y las relaciones sociales entonces eso es, digamos, en ese sentido lo político lo estético, en cambio tiene que ver más bien con lo que yo llamo aquí evocando un poco a otro intelectual contemporáneo muy interesante que es Raymond Williams estructuras de sensibilidad lo estético lo entiendo como las formas de experiencia sensorial que tenemos y que varían históricamente que no están situadas digamos o no están amarradas a unas configuraciones trascendentales del sujeto como en unas líneas filosóficas digamos a veces se tiende a sostener sino al contrario que son móviles históricamente y que precisamente se forman se articulan a través de lo que nosotros llamamos literatura artes visuales y otras formas de experiencia y percepción sensorial como el recorrido espacial la apreciación corporal y sonora etcétera etcétera y bueno esa conexión es un poco compleja pero digamos en último a lo que va es a que nuestras formas de experiencia sensorial del mundo no están desarticuladas de la construcción de la estructura social nuestra sino todo lo contrario están en diálogo y más aún cuando ingresamos a la época a la época histórica de la discutibilidad y la problematicidad de esos órdenes sociales claro lo que pasa es que cuando habla como de lenguajes estéticos y los remite únicamente a como ese uso artístico de la estética entonces se ve se ve un poco como quebrantada la estética ¿no? porque como bien usted decía ahorita lo estético es ese conocimiento sensorial sensible que va variando a través de las épocas digamos la filosofía tiene un uso del lenguaje estético también se puede decir que el conocimiento tiene que el conocimiento puede ser estético en tanto que puede hablarse una racionalidad inclusiva ¿no? o sea en últimas el origen de la estética como tal es el reconocimiento de otras formas de conocer que no sean únicamente racionales entonces hablar de un lenguaje estético que se claro los lenguajes estéticos son siempre movibles históricamente y lo estético está digamos no solamente articulado a través de las artes visuales literarias musicales y la arquitectura y otra cantidad de prácticas muy heterogéneas sino que también está más allá del universo del arte en nuestra relación con la naturaleza con nuestro propio cuerpo es decir lo estético en este sentido es un campo bastante amplio y pues traté de referirme a ese concepto gracias gracias Alejandro por la presentación aprendí mucho con respecto a Ransier para él de hecho su concepto de estética está muy relacionado con lo sensible y lo político del arte es la capacidad de cambiar y de movilizar las maneras de sentir y yo no sé Alejandro si tú conoces un libro o sea el comentario entonces es para una acotación bibliográfica hay un libro que fue publicado en el 2011 o 2012 o sea muy reciente de Ransier que se llama Aistesis donde hay como 12 escenas él arranca en el siglo 19 y luego llega al 20 antes o un poquito antes tal vez 18 en Winckelmann bueno y entonces se toma como episodios sensibles en un espectáculo de teatro que salen de todo lo que solemos llamar lo artístico lo armoniosamente artístico y que justamente dan cuenta de lo que él llama el cambio de un régimen de percepción o sea aquí hemos hablado mucho de régimen de temporalidad con Artok por ejemplo en el caso de Ransier digamos él habla mucho de un cambio en los regímenes de percepción y desde ese punto de vista yo tenía una pregunta con respecto a o sea me llamaron mucho la atención las imágenes en el siglo 19 de Carmelo Fernández de Manuel María Paz y todo porque me parece que son imágenes donde entonces las comunidades que no son de la periferia las comunidades de la periferia están como en un tiempo suspendido como si hay hubiera una idealización de ellas como si me explico como desde un punto de vista meramente iconográfico o sea como se ha construido la imagen no pasa el tiempo no pasa yo no sé si si tú hablaste de eso en tu análisis pero no sé si podrías decir algo al respecto con respecto a esa especie de idealización del indígena del negro etcétera etcétera no sé me llamó la atención es una pregunta muy pertinente porque yo también siento una enorme curiosidad por investigar ese orden de lo visible o ese orden visual esa lógica visual o ese lenguaje visual estas imágenes que les estaba mostrando que pertenecen también a la comisión coreográfica las hacen pintores Carmelo Fernández es venezolano Manuel María Paz es colombiano pero las hacen a las órdenes de Manuel Ancísar y Agustín Codazzi su amigo el propio Manuel Ancísar ahí en una diapositiva creo que salió había un cuadernito de apuntes con un dibujo el propio Manuel Ancísar era dibujante él digamos da direcciones de cómo es que deben articularse esas imágenes y cómo es que van a formar una especie de álbum de la de la de la conciencia nacional geográfica etnográfica e histórica y tienes razón en esa en esa intuición de una suspensión en el tiempo ellos están en la historia yo creo que sí hay que mirar hay que mirar el carácter secuencial porque es una es una o sea no se puede mirar una sola imagen sino hay que mirar la la secuencia de imágenes que son más de 120 y en la secuencia de imágenes hay un elemento entonces diacrónico pero tienes razón en la especie de suspensión temporal cuando uno mira una imagen porque en efecto es como si ellos estuvieran siendo fijados como si estas comunidades fueran fijadas para un eterno reconocimiento y yo creo que eso tiene que ver con la intencionalidad política de la comisión coreográfica definir quienes somos y en donde vivimos y como es que vivimos y quienes están más adelantados en el progreso y quienes no y quienes son indolentes con respecto al progreso y me llama a mi poderosamente la atención y con eso termino ahí la respuesta que los retratos sobre afrodescendientes e indígenas buscan todos subrayar una especie de actitud inocente e indolente al mismo tiempo tanto de afros como de indígenas ellos están ahí comiendo asando bailando pero no se preocupan de producir objetos mercancías no se preocupan tampoco por cultivarse intelectualmente sino están ahí como en una especie de inocencia que los suspende ellos no se preocupan por el tiempo y precisamente lo que dice Ancísar es eso es gente indolente y perezosa con respecto al proyecto de nación de progreso profe Mario buenas tardes me identifique mucho con su conferencia me gustó la parte literaria cuando se refiere a los planos temporales de inicio de la literatura que son unos planos temporales homogéneos lineales inicio pues sigue una secuencia lógica hasta llegar al final de la historia mientras que en la literatura moderna y actual pues vemos una dislocación de planos temporales por ejemplo la obra de Cepeda para poderla comprender hay que leerla toda y para entender la globalidad del texto de la historia y pues la literatura siempre va muy muy al lado de la historia pues de hecho la literatura surge desde nuestra propia historia desde nuestra propia realidad nuestras vivencias entonces me gustó mucho su conferencia en este sentido vemos que usted también habla desde un principio habló de las frustraciones de las crisis sociales crisis políticas y esas frustraciones que existían en la época de la colonia podemos decir que subsisten hoy en día son las mismas crisis ¿verdad? son nuestras mismas frustraciones nuestras mismas crisis y son reflejadas también desde la literatura digamos un comentario pequeño pero no todo es desesperanza también hay búsqueda del amor y de la sensibilidad estética sí es verdad digamos pero el argumento central de la de que trato de sostener es que o la tesis central que trato de sostener es que en Colombia especialmente en la coyuntura política en la que estamos realmente estamos en un periodo de crisis en el sentido de que es absolutamente evidente que las estructuras sociales y culturales en las que venimos viviendo están produciendo violencia conflicto exclusión social y entonces por lo tanto que tenemos que pensar de otra manera que tenemos que reinventarnos nuestra cultura nuestra historia etcétera no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer creo yo que no lo sabemos y yo creo que la literatura en ese sentido es muy sensible tanto a las crisis como a las posibilidades de pensar de una manera diferente esas estructuras sociales y políticas sí pero no es una esperanza teleológica de milagros sino al contrario reflexiva crítica etcétera gracias tardes 2 lo ifique vez